Exactamente una hora después decide salir al sentir la presencia de un ente en el lugar Bienvenidos a Pasillo Infinito, en este episodio te presentamos extraños sucesos ocurridos en la televisión en vivo Lo que verás te va a dejar impactado, comenzamos En el programa mexicano de Ventaneando, minutos antes de comenzar la transmisión, sucede algo bastante extraño, vamos a verlo Fantasma, queremos que vean esto en sus casas, la gente en Twitter está preguntando y todo Yo no sé si Ata, porque generalmente ese es mi lugar, pero a mí nunca me han quitado alimentos Se nota que nunca se me han movido los alimentos públicos Pero mire mi Ata, vean lo que pasó, mire aquí Justo antes de entrar al aire Mira, ahí está ¿Qué pasó con el vaso? Pero ahí como que no se cayó el 20 Ata ¿Cómo está acostumbrada que le quiten las cosas Ata? Ya está, del hombre emisible Mira, mira Mira, sí Pero mira, a mí me ha pasado que se me aleja un chicharrón En el programa chileno contra viento y marea ocurre algo bastante impactante Vamos a ver lo que le sucedió Nos vemos mañana Mucha suerte ¿Qué pasó con el vaso? Lo más importante es ocurrir en México en el año 2017 Durante el terremoto Un programa en vivo captó algo impactante Vamos a recordarlo ¡Gracias! 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 Uno de los sucesos extraños más impactantes que se han registrado Fue captado fue captado por la cadena CNN En donde durante una entrevista en la mansión de Michael Jackson Se dice que el fantasma de este se logra ver en pantalla Vamos a recordarlo ¡Gracias! 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 No dejes de apoyar nuestro proyecto Adquiriendo nuestro primer libro de mis demonios a tus sueños Te dejamos el link en la descripción donde lo puedes encontrar Así como contenido de libro que hemos publicado en video No dejes de tenerlo Sin más que agregar Bienvenidos a Pacigo Infinito Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural No se olviden de compartir el video Suscribirse a nuestro canal Y seguirnos en nuestras redes sociales Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer Hasta la próxima